No sé qué pasó El tiempo borró todo a nuestro favor Así sucedió Espero que me quedes Pero yo ya me guí No sé qué pasó Todo se acabó El amor murió Tú eres el sueño No sé qué pasó Todo se acabó El amor murió Tú eres el sueño No sé qué pasó Pensar en terminar Ya como una oveja mirada Y por pesar El destino me ha dejado Estupar sin ti con las fuerzas Eres una mujer traicionera No sé qué pasó Todo se acabó El amor murió El amor murió El sueño No sé qué pasó Todo se acabó Tú eres el sueño El amor murió 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 Gracias.